buenas cómo les va bien espero estoy yendo bien hoy quería comentar algunos comentarios hoy es domingo esto debe haber hecho un sábado pero lo que pasa es que yo lo hice el jueves creo que hay una cosa así pero mínimo unos cuantos comentarios más que me interesaron así que vamos a ir para allá bien vamos a ir comentando el comentario en este caso un domingo bien vamos para allá vamos a empezar de atrás para adelante bien o sea de los anteriores a los más recientes vamos a contar esto acá sigo estoy editando en este momento estoy editando algunos juegos perdón editando algunos algunos vídeos pero bueno sólo seguir después bien uno me dice hace dos horas ando la misma que vos ando buscando una pc para estudiar y para jugar juegos en realidad yo tengo mi máquina solamente no sé a qué te referís pero yo tengo mi máquina y estoy proyectando futuro alguna máquina armar una máquina un poco mejor realmente no sé jugar con una pc para estudiar y para jugar juegos como se dice go y eso estaba pensando en esta pc tengo un presupuesto más o menos tengo ese presupuesto está bien la máquina en cuestión que me dice es esto disculpadme que te diga pero esto es una porquería vamos a decirlo de esta forma esto es una porquería bien no te la recomiendo para nada no lo recomiendo para nada vamos a ver por qué esto es un serie un n 4200 estamos hablando de que esto es un serie es un celeron bien es un celeron es un profesor de cuatro hilos y okey cuatro y los cuatro hilos a 1.1 la escaso el turbo siendo 50 pero el turbo en este caso no se aplica a los cuatro núcleos se aplicar seguramente a 12 los cuatro núcleos bien para que te hagas una idea más o menos este profesores de 1.1 son los profesores normalmente tendrías en una tablet o en un celular bien esto es una porquería discurso de 500 gigas 4g de r3 ni siquiera de la 4 de r3 y tiene una geforce 2 cuando de 20 bien acá te puse por ejemplo algunos juegos corriendo en ese entre este vídeo donde hay unos cuantos juegos corriendo en esa gráfica que básicamente es una 920 m bien esto es el mafia 2 del 2010 si se fijas 45 veces no llegan a los 60 bien ahora vamos a ver algo un poco más sencillo como lo que tú diría que es en este caso es ese go bien vamos a ver si ese go skyrim 34 veces estamos hablando de un juego de 2010 bien medios 40 fps no llegamos bien más efecto 3 40 veces es un juego de 2012 ya es un juego bastante viejo chadeo ya tiene seis años bien ese go bueno el único más o menos que te lo va a levantar bien con este caso lo que yo veo es el csgo bueno se llegó en 768 sea 1280 por 720 no sea 1366 por 768 en alto bien el high te va a cobrar 80 entonces éste estaréis bien bien pero yo considero que bueno por ejemplo el tom rider también 2013 lo mismo no llega a los 5 estamos hablando de no me está diciendo 680 dólares me parece muy cara esta máquina en este día vamos a ver vamos a mostrar algo en digital tablet vamos a ver digital vamos a poner digital vamos a ver si encontramos en digital yo supongo que por ese mismo precio vamos a contar dice vamos a encontrar alguna máquina decente a una portátil tú lo que quieres una portátil para una pc por ese precio puedes hacer cosas mucho mejor pero vamos a buscar una portátil por ese mismo precio bien categorías vamos a ver la diferencia no bien en categorías 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 no box digital outlets bien vamos a ver por ese mismo precio más o menos vamos a ver más o menos entonces que en digital vamos a encontrar por ese precio vamos a encontrar mucho mejor máquina de hecho seguramente bien mira por 620 dólares en digital outlet posee encontrar un 35 20 o sea empezador es un 45 dentro del 520 2.9 bien 4 y 8 gb de memoria de r3 y trae una radio una amd radeon 7700 7800 m bien no está muy bien de gráfica tampoco no es la gran cosa tampoco pero vamos a ver si encontramos algo de csgo por ejemplo vamos a ver cómo corre csgo en esas gráficas vamos a ver cómo corre csgo en esas gráficas vamos a ver qué es el procesador este es un procesador de cuatro hilos y dos núcleos a 2.9 3.6 ya te voy diciendo que este procesador comparado con el que tú tenías ahí con el con este de aquí con él estaba ahí es mucho mejor tener mucho más memoria bien tenés un disco de 320 en este caso tenés muchas memoria tenés el doble memoria claro quizás un poquito limitado el procesador en este caso la gráfica vamos a ver si hay alguno que tiene una mejor gráfica bien porque tú lo que querés básicamente es una es una portátil no a ver si esta tiene un poco mejor claro el detalle es que no cae ninguna con con gráficos dedicados un poco mejor con gráficos dedicados un poco mejor realmente a ver los gráficos 920 no te piensas que son tampoco muy buenos de hecho son bastante fieros bastante fieruchos de hecho bien pero bueno vamos a ver bueno capaz que una 10 acá este de aquí cuál sería este de acá md a 10 9000 p bien vamos a poner acá a ver vamos a ver va a ver corriendo butterfly como andan corriendo butterfly esa gráfica bien vamos a ver vamos a ver bueno en medio algunas con algunas cosas en el coso vamos a ver cómo corre vamos a ver bien por ejemplo para correr battlefield 4 que es un juego tripeado seamos en el caso con 40 fps yo considero que no está mal battlefield 4 es un juego bastante exigente vamos al caso 40 fps en esta gráfica no estaría mal vamos a ver si hay alguna con csgo bien csgo pero supongo que yo que tendría que dar cómo a su 1989 vamos a ver cómo van como va esto eehen vamos a ver cómo va tan vamos a saber cómo va como va esto No sé, a mí me parece que de hecho estaría bien. Obviamente no es lo ideal para estar jugando un juego de este tipo, pero se podría jugar. Y de último estamos hablando de que sería un poco más económico incluso, porque en este caso es un Quad Core, el AMD A10 9900, creo que es un Quad Core, 2.9. Sí, es un Quad Core 3.3 de Turbo, 2.4 de base, no está desbloqueado, TDP bajo, ¿bien? Y sería 550 dólares, de última esta no estaría mal, y de última es un HP, no sé, es un poco más económica de lo que capaz de comprar, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver acá si encuentro alguna otra que tenga gráficas dedicadas, creo que particularmente no hay ninguna otra con gráficas dedicadas, ¿bien? Con gráficas decentes, lo general en Digital trabajan más que nada con máquinas potentes, pero que no tienen tanto... Ah, esta por ejemplo, lo que pasa es que yo ya sé bastante, ¿bien? Entonces te hago un poco de presupuesto seguramente, ¿no? Pero por ejemplo, te digo, en Digital Aule, por ejemplo, tenés, podés encontrar algo ahí, ¿eh? Te podés encontrar algo, un precio razonable, que tenga un mejor rendimiento, en ese caso. Si tú lo que pretendés jugar es ese Go, y no pretendés jugarlo con... Obviamente esto creo que no es 1080p, o sea que serían 1080p por 720p seguramente. Yo te diría más que esto, yo te digo, a mí esto me parece una basura. Esto que digo, a mí me parece una basura porque es un procesador muy limitado, es un procesador que es una cagada, son cuatro hilos pero 1.0, 1.1 es una cagada. Tiene esta gráfica, pero fíjate, o sea, es una GeForce 920, ¿bien? Es una GeForce de gama muy muy baja realmente, ¿bien? No sé, 940, 950, sí, capaz que sí me dijeras, pero 920 es algo muy básico, muy sencillo realmente. No, no me gusta, esto me parece, estos son la típica máquina barata que se hace con componentes que son más para una tablet que para una PC, ¿bien? Estos procesadores son procesadores prenatales, ¿bien? Es un procesador de bajo consumo, de bajo rendimiento, todo esto es una porquería, ¿bien? Disculpame que te lo diga de esta forma, pero ese procesador es una porquería, no, no, no está bien. Tenés cosas mejores. En este caso acá tendrías un procesador, un Core i7 de portátil, que son cuatro hilos y dos núcleos, A2.9, incluso seguramente tendría un procesador de rendimiento, por más que sea un Core i7 de tercera generación, Eso es bastante mejor, tienes 8 GB de memoria, tenés una pantalla un poco mejor, tenés, no sé, no sé, a mí me pinta mucho más esto, ¿bien? Me parece mucho mejor esto que lo que tú habías visto ahí. Y de último, lo que he hecho es un poco más económico, vamos a ver qué está esta, la 6450, por ejemplo. Pero esta tiene gráficos de Intel dedicados, ¿bien? Tú lo que tienes para jugar, capaz que con Intel dedicados te va un poco complicado para jugar, Pero... De última, no sé, a mí me parece que esa no vale la pena. Yo te digo, busca por otro lado algo que no tenga, no tenga, que tenga apresadores en serio, no apresadores de juguete eso. No, no, esa no sirve. Yo le digo, acá podés tener unas cuantas, a un precio bastante reducido y vale la pena. Pero igual, yo me estoy enviando porque tú me estás diciendo que me estás mostrando una portátil, ¿no? Pero si querés gastar eso más o menos 600 pesos, 600 dólares más o menos, yo te diría más que nada que te fueras por una cuestión, por algo, una torre, ¿no? Porque la cuestión de una portátil es la portabilidad, precisamente, que es portátil, ¿no? Pero yo considero que si vas a gastar un presupuesto tan acotado y a no ser que tú los tengas que usar particularmente, la portátil es, si tú la querés llevar de acá para allá, para algún lado, sí, sí, sí. Pero 600 dólares para gastarte en una portátil y que además de usarla para uso general, que es para jugar, 600 dólares me parece muy poco dinero, ¿bien? Tendrías que ir por un presupuesto un poco más alto para ir a algo, por algo mejor. Por ese mismo presupuesto, te podés armar una PC de escritorio, incluso comprando un monitor, que yo tengo, voy a publicar un video de monitores, por 600 dólares, 700 dólares, podés armar una buena PC de escritorio con un monitor y tenés un rendimiento mucho mejor, ¿bien? John Jita me dice, me recagaron, no es fácil ser el Willy. Este John Jita es mi compañero de trabajo acá, Willy. ¿Bien? Que es al que le vendieron la máquina mal, ¿bien? ¿Para cuándo el próximo cover? Me dice Felipe Ledo en Aún Estás en Mi Sueño. Realmente esos videos yo realmente lo hice porque tenía ganas de hacerlo, pero no sé si voy a seguir haciendo coberta. Darío, felicidades por tu nueva PC, saludos. También Felipe Ledo en Mi Nueva PC, ¿bien? Saludos Felipe, te saludo por los dos, por los dos videos, ¿no? ¿Qué me puedo armar con 1300 dólares? Popolo me hizo la misma pregunta en tres videos, ¿bien? Mirá, Popolo, acá Matías Gabilane, i5-8400, GTX 1060, 16 GB de RAM, disco. Lo mismo, Matías Gabilane, me parece, en TOT tienes este ensamble, sí o sea cierto, pero está mal hecho, ¿bien? Popolo, yo por 1200 dólares más o menos, le hice, ni siquiera 1300, 1200 dólares, al señor que está ahí abajo, a Patrick García, le hizo un ensamble que era un Core i3-8100. Ten en cuenta que un Core i3-8100 es un quad core, son cuatro hilos físicos y cuatro núcleos, ¿bien? Cuatro núcleos físicos y cuatro hilos. 8 GB de memoria 2400, 8 GB de memoria en dos bancos, una Z, una Maher Z, una Maher de gama alta, un gabinete bueno, un disco de 1 TB, un disco duro de 1 TB, un disco SSD de 240, y una gráfica 1060, en este caso le puse una 166 GB marca AMP, ¿no? Es una modelo AMP de Zotac, ¿bien? Más o menos tened en cuenta algo así, ¿bien? Por ese precio, un procesador de cuatro hilos, como enseñé a los 8100, un dual channel de memorias de cuatro, ¿bien? Una GTX 1060, un disco SSD de 240, un disco de 1 TB, un disco de rígido, una Maher Z, ¿bien? Y un gabinete, bueno, una fuente 80 Plus de 700 Watt, y en este caso un gabinete bueno, ¿bien? El ensamble que yo he visto particularmente en TOT, computación de 1.200 dólares, vamos a ver, no está ni cerca, perdóname que te diga, Matías Gavriandes, pero lo que tiene en TOT, computación, que es el i5 este de aquí, esto es horrible, ¿bien? Esto está muy mal hecho, ¿bien? O sea, el ensamble es muy malo, de hecho. Vamos a ver acá. 10.70, ahí no existe. 10.70, ahí no existe. Acá tenemos dos, sería esta la primera u esta 1200. Vamos a ver Qué es lo que dice Bueno Vamos a ver Tiene una V360 Bueno, no está mal La última no está mal La V360 No me gusta Que le haya puesto Un i3 Un i5 Pero bueno No me gusta El gabinete Es una poronga Es una porquería Un gabinete de mierda No sé No me dice Qué madre trae O sea que No me dice También dice la madre Sí, qué madre es Pero no me dice El gabinete Estos gabinetes Son muy baratos Son muy baratos Los Tesearmi De hecho los traen ellos Y vamos a buscar acá Tesearmi El mismo Son gabinetes Muy baratos Muy económicos Bien Vamos a ver Gabinetes y accesorios Gabinetes Son gabinetes Muy baratos Bien Tesearmi Dónde está Tesearmi Dónde está Ese rojo Dónde está Ese rojo 45 dólares Es un gabinete Barato A más no poder Yo lo que le he puesto Particularmente Yo lo que le puse Al ensamble Es este Bien Al ensamble Este gabinete No le puse esta Porquería No le puse esto Bien Que esto No hay fotos Ninguna Pasa lo mismo Que con el otro No hay fotos Bien Es como que esto Ya le digo Esto para mi Es un modelo 3D Esto no es una foto Ya le digo Esto es un modelo 3D Incluso Si nos fijamos En el brillo Esto es algo Que está hecho En un render 3D En un En blender O algún No sé En 3D max O algo Si esto no es una foto real Bien 45 dólares Yo le puse Este gabinete Al ensamble Yo le puse Este gabinete Que para mi Este es el mejor Que ese otro Que es de teía Vale un poquito más Pero de hecho A mi yo lo consigo Más económico También No sé No me gusta El gabinete Este gabinete A diferencia A diferencia De este Este gabinete No trae Soporte para fans No incluidos Bien Opcional Nos trae Bien O sea Que tendríamos Que gastar Además de los 15 O 45 dólares Que vale acá Teníamos que gastarnos Otros 10 15 dólares O más también En los dos Dos culas Que les falta Bien En cambio Sin embargo Este nos fijamos Este ya trae Bien Este es un gabinete Hermoso Gabinete Que ya viene Con todos los culeres Instalados O sea que Incluso sería más barato Al fin y al cabo Porque ya tienen Dos arriba Una atrás Y dos adelante Trae 5 culeres Ya instalados Bien Mientras que este otro Trae solamente Dos Tres De los 5 De los 5 Me trae 3 Nada más O sea que al fin y al cabo En realidad Termina saliendo Partidamente lo mismo Porque si le debo poner Todos los culers Bien Sería esto No sé La marca esta Riotto No la conozco No lo sé Pero bueno La última si tiene la BGA Bueno está bien 500W Pero yo Al ensamble Que yo te mostré Al ensamble Que yo hice Le puse una fuente De 80 plus De 700W No de 500 Bien Con esta fuente Seguramente Si quieres actualizar Un poquito Con esta fuente Va a ser un poquito Apretada Con esta gráfica Bien Al día de mañana Si quieres poner Una gráfica más grande No lo podés Bien Yo con 700W Soportaba El consumo De esta gráfica Y puedes soportar Incluso a la 1070 Seguramente Ya una 1080 No sé si lo soportaría Poco Pongámosle que sí Una 1080 Capaz que lo soportaría Una 1070Ti Por ejemplo Si lo soportaría Con esta gráfica Con esta fuente De 500W No vas a soportar Una 1070Ti Bien También lo mismo La memoria No me dice Que memoria lleva No me dice Que memoria lleva Una memoria De 8GB De R4 2600M Pero no me dice Que memoria lleva Si es un solo canal O sea un dual channel Bien Y no me dice Que latencia tiene De memoria tampoco Bien Entonces es como que No Es un A ver Es un presupuesto Que está mal hecho Bien En este caso Estamos hablando De que es un procesador Intel No precisas Memorias No precisas Memorias a velocidad Tan alta Sino lo que precisas Particularmente Es 2400M Pero con baja latencia Bien El 8400M Va a trabajar bien A 2400M Seguramente Pero si tiene Una latencia Más baja Bien Vamos a ver Quiero ver Vamos a ver A qué velocidad Trabaja este Procedador Bien Y si me dice Si soporto 2400M Si soporto 2636M Pero vamos a ver Bueno Bueno Está bien De ultima estaría bien Soporto 2636M Pero sigo lo mismo No me dice Que latencia tiene La memoria Si fuera Un dual channel De DDR4 A un CAS 15 Por ejemplo Bien Capaz que si Te diría que si Está bien Pero no me dice Que latencia tiene La memoria Si o sea No me dice Ni siquiera Que memoria es Me dice Memoria 8GB Y debe ser Una sola supongo Porque me está metiendo No sé No sé Entonces a mí Particularmente Este ensamble No me gusta Bien No me dice Que SSD Tampoco tenés Dice SSD 240 Supongo yo Que es un Kingston Supongo yo Es un A400 Que son muy baratos Bien Son 40 dólares Con una cosa así 50 dólares Creo que valen Pero después Tampoco me decís Que gráfica lleva Bien No me dice No me decís No es lo mismo Una gráfica No es lo mismo Ya le digo No es lo mismo La GeForce SOTAC de 6GB Que O sea Una SOTAC AMP De 6GB Que una Forza Un GTX 1060 De 6GB Bien La SOTAC va a salir 500 dólares Y la Y en este caso La 500 dólares De 600 dólares Y la Forza va a salir 380 380 400 No es lo mismo Bien Entonces Por mi 300 dólares El ensamble que yo le hice a Patrick Bien El ensamble que yo le hice a Patrick Que bueno Tenés videos en En el canal Acerca del ensamble que yo le hice a Patrick Patrick García me dice Buen video y buena inscripción Saludos Patrick es el que Es el que se compró El que particularmente me compró esa máquina Con este dibujito de ¿De qué es esto? Esto es de un anime Ese dibujito es de un anime Pero no me acuerdo De cual De hecho creo que no lo vi ese dibujito Ese anime Bueno Eh Buen video Pero por qué bajaste la calidad de la cámara Eh Rodri Uy Me dice Claro Yo lo contesté No es la webcam que uso siempre Es grabado con el móvil Detalles que todavía doy Todavía no tengo una grabadora de mano Mira no tengo una filmadora de mano Como para poder grabar este tipo de videos Eh Vi un video tuyo Eh Quok Que el KLK Me dijo Vi un video tuyo hace meses Donde Le ensamblabas PCs a las personas Soy de Uruguay Y estoy buscando una PC para jugar Y poder jugar Minecraft Fortnite Y CSGO El presupuesto sería entre 10 y 15 mil Y 19 De 15 y 19 mil pesos Te pido por favor Si me amas Un PC Para jugar Y grabar los juegos Eh Que te dije Bien Eh En este canal Hay unos cuantos videos Hablando de presupuestos Muy económicos En este caso Eh Vamos a ver si encuentro Vamos a sacar acá En mi En mi drive Porque bueno En este caso Lo tengo en el drive Eh Un presupuesto Por 18 mil pesos Me dijiste Más o menos Yo te voy a contar Vamos Mientras que esperamos Que encuentres ese Eh Te conto Yo contestando Algunos otros videos Bien Eh Dueño de la PC soy yo Y me cagaron Pero Darío siempre Soluciona todo Esto también lo mismo Lo contestó Young Chita La joven Chita Eh Les pasa que ahí Ese nombre le queda Meio extraño La joven Chita El joven Chita Es como Bueno tal Saliste bravo ya De chiquito Pero bueno Eh Y ensambles con Raizen 3 O Raizen O 2400 No haces ¿No? Eh Esto me lo Consulta Matías A vilanes Ya tengo un par De ensambles Hablando de Si te fijas En mi canal Hay un video Que se llama Mi ensamble ideal O mi computadora ideal O algo así Vamos a ver si está acá Y en ese particularmente Yo digo de que Para mi yo me compraría Un 2200 O un 2400G Bien Vamos a ver Donde está Mi PC ideal Creo que se llama Eh Claro Detalle es que ya estamos Yendo bastante Para atrás Mi PC Mi PC ideal Creo que se llama Bueno ¿Sí? Eh Donde yo hablo De Mi próxima PC Mi Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatam Claro, este, pero el detalle es que yo creo que hay una versión nueva de este, esto sería uno, donde yo hable algunas cosas. No tengo ninguno. Acá tengo mi PC, pero tendría que haber alguna otra. Tendría que haber alguno más nuevo que en el cual yo hable de esa PC, creo que había uno más nuevo. Público, porque yo tengo unos cuantos acá que lo pasa es que están viendo mi, están viendo como si fuera yo y en este caso hay algunas cosas que no se ven, que todavía no las he publicado, bien, claro, en los últimos tiempos no es eso, no he subido nada, es cierto. Los últimos tiempos no he subido casi nada de este tipo de cosas. No he subido. 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 es uruguay este es bueno esto ya tiene un tiempito compartir compartir en este particularmente en este vídeo yo hablo de de empecé al y ahí te serviría te serviría esto vamos a ver si es este creo que sí bien ahí tenía por ejemplo estaría una opción la mente si lo comenté sin razón sin razonar porque no sabía tranqui ahora me explicaste bien no sabía que de veneta afectaba en este caso es lo que me cuenta es claro esto porque no yo te vídeo cuento que él capaz que no pensó que en un gabinete común no puedes ponerle un ventilador o sea no puedes ponerle un una fuente 80 plus que tire el calor para abajo o que tire para arriba no aquí está por hermanas me dice que hay una en un ventilado unas 80 plus que tiran en la parte de arriba bien eso fue hace tres días está claro detalle cabo si es en lo mismo si es en un problema que si en vez tira para abajo va tirado para arriba estamos en la misma tendrías que hacerle en un gabinete común tienes que hacerle un agujero en la parte de arriba del gabinete para que tire el aire para arriba bien entonces yo digo lo más viable lo más razonable de poner en un gabinete común que tenga la fuente arriba es que el aire vaya para atrás y no ni para arriba ni para abajo si va para abajo va a tirar el aire caliente al procesador bien lo cual no es lo más recomendable y si va para arriba como tú me decís hay que hacerle un agujero a la chapa al gabinete para que para que respire la fuente lo cual tampoco tendría sentido porque se apagaría de hecho si si no le hacemos ese agujero se apagaría la fuente se calentaría demasiado y se apagaría bien entonces también tampoco tiene mucho sentido en ese tipo de cosas ahora eso que también está mostrando aquí está bueno y gracias tabo en este caso por mostrarme porque esta es una por ejemplo yo te voy a hacerme una pc para mí a ver si se llega a ver ahí atrás así no se llega a ver ahí atrás ven eso está ahí atrás es un proyecto de madera estoy armando medio gabinete mío bien más o menos un diseño gabinete mío y se fijan lo que está abajo de la fuente en ese año ustedes vienen ahí atrás yo había pensado que la fuente fuera arriba pero si la fuente va arriba lo tengo que poner de cabeza bien básicamente lo tengo que poner tengo una fuente normal y tengo que o tirar o que o que sea una fuente normal que tira el aire para atrás o que sea una fuente 80 plus pero tengo que poner la revés cosa que el aire vaya para arriba bien en este caso en este caso me serviría de hecho me serviría que está esta fuente que tú me está mostrando acá serviría porque como el aire lo tiré para arriba yo le hago en este caso la respiración le hago la respiración arriba al gabinete y que lo tiré para arriba cosa que no me caliente los discos entonces en este caso particularmente gabo gracias por demostrarme que hay en este caso me sirve no particularmente para el ensamble de ese vídeo sino que para un ensamble personal bien todos estamos bien bueno ya no que no tenía muchas más ganas de contar o sea esto ya más allá creo que ya el resto ya los conteste más o menos en el comentario no y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego nos vemos en la próxima chau chau